Y una jornada de salud se desarrolló para habitantes de Apopa. Consulta general, prueba de glucosa, vacunación, son solo algunos de los servicios que la Alcaldía Municipal de Apopa brindó en una jornada médica realizada en la colonia Popotlán 2. Siempre en coordinación con el Ministerio de Salud, en esta ocasión con la Unidad de Salud de Popotlán. El objetivo de realizar estas jornadas médicas es poder acercar los servicios de salud a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los apopenses, siempre contando con medicina general, servicios de odontología, la vacunación, tanto COVID y las vacunas generales para nuestros niños. Además, hubo entrega de puriagua y abate, así como vacunación para las mascotas del hogar. Por otra parte, la Alcaldía seguirá realizando brigadas médicas en diferentes comunidades del municipio, siendo la próxima en Valle del Sol. Con imágenes de Abigail Banegas, para RTV Noticias, informó Glenda Urrutia.